Inicia a partir de este 15 de mayo la temporada de huracanes, por lo que es importante que la ciudadanía esté preparada para la presencia de cualquier fenómeno climatológico de esa índole que pueda registrarse en las costas del Pacífico, dijo el encargado del Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua, Hugo Nordal. A principios ya la temporada de huracanes, por lo que preguntamos a la población si están preparados, hay que estar listos para prevenirnos en caso de que nos impactara algún sistema y es necesario que tengamos la noción de la precaución, de estar preparados para poder estar cuando tengamos un evento de este tipo, atender las indicaciones de protección civil y almacenar, procurar ya desde este momento almacenar botellas de agua, alimentos no perecederos, pilas, guardar sus documentos en bolsas de plástico y en caso de impacto del sistema en alguna población, cerrar las llaves del gas, del cilindro de gas, apagar los switches eléctricos y estar atentos a los boletines que emite el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Precisó que además se espera que siga incrementándose el calor, pues se pronostican temperaturas mayores a los 32 grados centígrados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 45 grados Celsius. Sí, ya estos días de mayo son muy calurosos, ya llegamos a los 32 grados, podríamos superarlo antes de fin de mes, podríamos llegar a los 33, el día sí va a seguir caluroso, con vientos de hasta 20 a 25 kilómetros por hora. ¿Y sensación térmica? La sensación térmica ya va a ir variando por la humedad que ha estado subiendo, bajando y podría ser de hasta 45 la sensación térmica dependiendo de la humedad y las condiciones corporales de cada persona. Puntualizó que ya se tiene el registro de los nombres que podrían llevar los huracanes que puedan formarse en las costas nacionales, dentro de los cuales se contemplan más de 20 posibles nombres. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias. 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 Gracias.